El mejor jugador con cada dorsal del 1 al 23 del mundo en la actualidad, una locura lo del número 7 Número 23 Como central o como lateral, Jules Koundé es uno de los mejores del mundo Una de las principales razones por las que el Barcelona terminó como la defensa menos goleada de Europa la temporada pasada Número 22 Un central al que absolutamente nadie quiere enfrentarse, sino que le preguntan a Haaland ¿A dónde Rudiger se lleva muy fácilmente este puesto? Número 21 Aquí tampoco hay dudas porque Paulo Dybala ¿Cómo que no es Dybala? Ay, bueno, está bien Frenkie de Jong se ha convertido en uno de los pilares del medio campo del Barça de Xavi Y por esto se ha ganado este reconocimiento Y la verdad, sí se lo merece ¿O no? Número 20 Como interior, como extremo y como media punta, el portugués Bernardo Silva es un jugadorazo vital para este Manchester City que está imparable Número 19 Mundial, Premier, Copa y Champions, una completa locura el primer año del 19 del City, Julián Álvarez Número 18 Rápido, fuerte y con un cañón en el pie, el 18, Orelen Chomeny, tiene todo para hacer una larga y brillante carrera en el Real Madrid Número 17 El cerebro del equipo más demoledor de Inglaterra, lo que juega el 17 del City, Kevin De Bruyne, es simplemente brutal Número 16 El héroe de la final de Estambul, Rodrigo Hernández Cascante, grabó para siempre su nombre en las páginas más brillantes de la historia del Manchester City Número 15 El motor del Real Madrid, el sacrificio del halcón Fede Valverde como mediocampista y hasta como extremo, es algo digno de admirarse Número 14 Tal vez sea muy pronto, pero por el increíble talento que sabemos que tiene, no tenemos duda que en poco tiempo todo el mundo estará hablando del 14 del Barça, Joao Félix Número 13 Durante más de una década hasta ahora, el arquero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, se ha mantenido como uno de los mejores en su posición de todo el mundo Número 12 De lateral, de interior, de pivote y hasta de portero Bueno, no es para tanto, pero es que el francés Eduardo Cabavinga es un milusos que le ha salvado la vida en más de una ocasión al Real Madrid Número 11 De a poco, Rodrigo pasó de ser un super suplente a ser uno de los indiscutibles de la delantera de un club enorme como el Madrid Número 10 Desde que heredó el mítico dorsal del legendario Ronaldinho, este número se ha vuelto casi un sinónimo de Lionel Andrés Messi Que no solo se mantiene como el mejor 10 de la actualidad, sino que será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos Número 9 Solo necesitó una temporada en Inglaterra para romperlo todo El androide Erling Haaland es un auténtico escándalo y sin duda la nueva sensación del momento Número 8 Presente y futuro de la selección española y del FC Barcelona Pedri ha demostrado ser el heredero perfecto del dorsal que alguna vez vistió Don Andrés Iniesta y Xavi Hernández Número 7 Aquí gambeteros necesitamos su ayuda Y es que podemos elegir entre el genio brasileño Vinicius Junior que hace vibrar el Bernabéu con sus goles y su eléctrica gambeta O de un jugador que con 19 años ya sabía lo que pesaba una copa del mundo y que prácticamente él solo estuvo a punto de darle a su país la tercera estrella Kylian Mbappé Y la leyenda que aún con 38 años sigue haciendo historia en una liga que aspira a convertirse en una de las mejores del planeta Cristiano Ronaldo Así que por favor ayúdennos en los comentarios a decir cuál es el mejor 7 de la actualidad Número 6 Como lateral y como pivotes de clase mundial, el alemán Joshua Kimmich es un jugador que cualquiera quisiera tener en su equipo Número 5 Hablando de dignos herederos, Jules Bellingham solo ha necesitado un par de partidos con la camiseta del Real Madrid Para convencer a la afición merengue que merece más que nadie vestir el 5 del legendario Zinedine Sina Número 4 Cuando está disponible el uruguayo Ronald Araujo no solo es una garantía en la defensa Sino también un líder que parece destinado a convertirse en uno de los capitanes de un club gigante como el Barça Número 3 Pensamos en Militao pero simplemente no podemos pasar desapercibido el temporadón del central luso Que conquistó todo con el Manchester City la temporada pasada Número 2 Cancel ha demostrado en el pasado que puede ser uno de los mejores laterales del planeta vistiendo el número 7 Pero si puede replicar ese nivel con el 2, solo el tiempo lo dirá Así que hasta que eso suceda nos quedamos con el lateral marroquí a Kraf Hakimi Número 1 ¿Quién es mejor el número 1 del Madrid o del Barça? Así que los estaré leyendo en los comentarios